El Estado está asumiendo la responsabilidad. Estamos ahora en el marco de las actividades del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, presentando un nuevo plan de violencia basada en género. Es un plan que fue elaborado en el marco del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, que este consejo se crea a partir de la Ley de Violencia, la 19.580, que fue aprobada en diciembre del 2017. Y bueno, en este nuevo plan, el Estado uruguayo plantea todas las acciones que va a hacer desde este año, del 2022 al 2024. Y ahí, digamos, todas las instituciones que somos parte de la política pública de respuesta a la violencia, que ahí estamos el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, está el Instituto Nacional de las Mujeres, está ANEP, está el Ministerio de Educación y Cultura, está el Congreso Nacional de Intendentes, la Sociedad Civil Organizada, digamos, todos los que tenemos lineamientos de política en el marco de la ley, asumimos nuestros compromisos como Estado, en líneas que son como el fortalecimiento del sistema de respuesta a la violencia, la capacitación y la formación permanente al funcionariado público que tiene que dar respuesta a la violencia, y también todo lo que tiene que ver con mejorar nuestros registros, nuestros sistemas de información. Y el Observatorio de Violencia de Género va a estar monitoreando la implementación de este plan, y luego al finalizar, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia va a evaluar el nivel de implementación de este plan. Por lo tanto, digamos, el Estado, tenemos la publicación ya de un nuevo plan de violencia que marca todos los lineamientos de política pública para erradicar la violencia de género. Usted repitió varias veces el nuevo plan. ¿Es un nuevo formato, un nuevo lineamiento, un nuevo direccionamiento de la política? El Consejo Consultivo de Violencia tiene que elaborar planes nacionales y que tienen determinado periodo de vigencia. Nosotros tuvimos un plan 2016-2019, y ahora después nos agarró la pandemia, y ahora estamos presentando el plan 22-24. La idea es que durante 3-4 años se vayan elaborando nuevos planes que de alguna manera va renovando los compromisos, ajustando nuevas acciones y profundizando la política.